Nery Pantera Zaguirán, Juan Carlos Salgado, oye Nery, bueno pues ya regresas al escenario por un campeonato nacional en la mira. Sí, claro que sí, un gran orgullo, ¿no? A quien como mexicano no le gustaría ser un gran campeón de su nación, creo que hoy se me presenta la oportunidad con un gran rival, un buen rival y pues creo que debe de entrenarse al 100% porque yo lo estoy haciendo. Visto, es que rediseñaste la estrategia para darle otra finalidad a tu carrera y por un campeonato nacional y ir a buscar otra proyección, por eso es la pelea con Luis Cotto. Sí, claro que sí, pues yo soy un peleador como todos, ¿no? Quiero ser el mejor en mi división y pues creo que Cotto Vidal es un rival que está enfrente y hay que derrocarlo. ¿Y Cotto Vidal es un tipo con pegada sonida? ¿Te va a dar margen para hacer tus bailes, para hacer lo que acostumbras hacer o cómo va a salir Nery Pantera Zaguirán? Eso, espérate, para el primero de abril ahí te vas a salir de todas tus dudas. ¿Qué opinas de Cotto? Es un buen rival, simplemente le tengo que decir que se prepare muy bien, que entrenen al 100% y a conciencia porque no va a enfrentar un costal. ¿Vas a ganar el título? ¿Qué opinas de Cotto Vidal? Va a ser mi votito. ¿Por lo que ha dado decisión? Espérate para el primero de abril, ahí lo verás. ¿Del 5 al 10 qué número te gusta para ganar? Espérate al primero de abril, ahí lo verás. Ok Nery Pantera, te quedan mucho éxito, suerte. Ánimo, hasta luego que les vaya bien. ¿Tú a quién le vas? Ahí Juan Carlos, ahí a ver. Ahí, pues apoyar al amigo Nery Zaguirán, esperemos que esa noche te traiga la victoria y sea nuevo campeón nacional. Ok, pues luego nos vamos a celebrar, a bailar. Sí, el primero de abril. Bueno, pues gracias, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.